Bueno, es el primer torneo oficial que he venido, así que estamos iniciándonos en esto. La cancha de la cumbre, al ser tan bonita, tracciona mucho a los golfistas de todo el país. Estamos empezando con los torneos, que en el 2020 lamentablemente no tuvimos torneos. Este es el primero, así que empezamos ya a desarrollar todo lo que son los torneos a futuro, con todo calendario. Tenemos el segundo, el federativo en Potrerillo. Y bueno, apuntando al desarrollo de los chicos, que eso es lo que más nos interesa como federación, que los chicos se vuelquen al golf y aparte que sean buenos golfistas. Bueno, la relación con la AG es excelente. Se puso prácticamente a disposición de la federación el primer día, con Andy somos amigos aparte, y bueno, sinceramente el apoyo es increíble.